Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. El alcalde de la ciudad se ha mostrado inconforme debido a que el Estado hace mucho tiempo no le gira la plata correspondiente a los terrenos de la antigua zona franca. Además, considera que falta compromiso a la hora de efectuar el trabajo de una vez por todas con respecto al famoso malecón del Parque Néstor Urbano Tenor. En Buenaventura, la administración distrital criticó la forma en que el gobierno nacional viene incumpliendo los compromisos pactados con los arriendos de los terrenos de la antigua zona franca. El alcalde de la ciudad denunció que el ente nacional ha tomado decisiones que van en contra de la ciudad, pues los recursos que sirvieron para apalancar las deudas de la ley 550 ya no son girados a la administración distrital. Hay situaciones como la que hoy quiere pasar con los terrenos de zona franca, donde el municipio de alguna manera con los arriendos depositados allí por sus arrendatarios, venía apalancando una inversión social que coayudó también a que saliéramos de la ley 550. Por lo tanto, hago un llamado con mucho respeto al gobierno nacional que decisiones que vayan en contravía a que se remueve o se continúe el convenio, va a golpear y va a sufrir necesariamente Buenaventura. ¿Por qué? Porque allá hay gente, y yo creo que la gran mayoría, tiene el contrato recientemente firmado. Entonces, no entendemos muchas veces que es que si queremos acompañar a Buenaventura, pero toman decisiones unilaterales en consulta. A mí se me dijo en envías a nivel nacional que podíamos perfectamente que le llegaran todos los estudios, los compromisos que había y que la decisión sería tomada en consenso, pero observamos que están llamando individualmente a cada uno de los arrendatarios sin tener en cuenta para nada la administración distrital. También el mandatario se refirió al tema del malecón, indicando que no se entiende el por qué invertir alrededor de 110 mil millones de pesos en viviendas de reubicación, si no se va a contar con la mega obra como es el malecón. Que no entendíamos por qué un proyecto de la naturaleza del malecón no sea un compromiso del gobierno nacional. Si está incerto, está decidido, en el COMPES 3410, pues ya es un compromiso del alto gobierno con el distrito. Pero uno ve que en alablamiento de las obras ahí no aparece. Entonces, eso sí es delicado, puesto que para qué estamos adelantando, lo digo con mucho respeto, pero con la crudeza que me ha caracterizado en mi afirmación. ¿Para qué estamos invirtiendo cerca de 110 mil millones de pesos en el macro proyecto de vivienda si no vamos a construir el malecón? Dijo que está a la espera de un pronunciamiento por parte del gobierno nacional para que dé claridad a estos temas de gran importancia para Buenaventura, pues lo que se requiere con urgencia es atender las obras de gran envergadura para la ciudad. Tenemos información de última hora a través de la cual se informa que la Contralora Municipal, la doctora Naverte Arboleda, ha manifestado que no se va a retractar del informe entregado ante el Consejo Municipal. Decidió que no se va a retractar de este informe expuesto ante el Consejo Distrital de Buenaventura el pasado 15 de abril del año 2010. Entonces, ella asegura que el abogado del alcalde ya la demandó antes de que expusiera la famosa respuesta ante el Consejo Municipal y que por ese motivo no se va a retractar y que se esperará entonces el resultado de la demanda que el abogado del alcalde interpuso ante el sacato de la Contralora al no llevar a tiempo al Consejo Municipal a presentar una corrección, retractarse respecto a lo que ya había dicho el alcalde de la ciudad igualmente la directora financiera de la Alcaldía. De esta forma entonces se complica más ese aspecto y se espera entonces el desarrollo de lo que va a ser la demanda interpuesta por el abogado del alcalde por desacato a la Contralora Municipal quien reitera que no se va a retractar así las cosas de lo expuesto ante el Consejo en abril del año 2010.